Muy buenos días, en esta ocasión les voy a hablar un poco de las aguas residuales y los tratamientos que se puede dar. Entonces, en primer lugar vamos a definir el agua residual doméstica y el agua residual municipal. En este caso tenemos el agua residual municipal, las cuales son aguas residuales domésticas. Se puede incluir bajo esta definición a la mezcla de aguas residuales domésticas con aguas de drenaje fluvial o con aguas residuales de origen industrial, siempre que éstas cumplan con los requisitos para ser admitidos en el sistema de alcantarillado del tipo combinado. Y el agua residual doméstica, agua de origen doméstico, comercial o institucional, contiene desechos fisiológicos y otros provenientes de la actividad humana. Y el agua residual es el agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene material orgánico o inorgánico disuelto en suspensión. Y estas definiciones las podemos encontrar en esta norma, OS0120, plantas de tratamiento de aguas residuales, justamente que hablan de las definiciones generales, las expresiones específicas para diseños para el tratamiento de aguas residuales. Esta normativa es para Perú. Entonces, justamente lo ha dado el Ministerio de Vivienda y es necesario, en este caso con esta guía, poder diseñar. Entonces, para ello por ejemplo tenemos, acá están los procesos de tratamiento que nos da la remoción. Y, bueno, cabe destacar que hay una diferencia con las aguas residuales industriales. Por ejemplo, no es lo mismo, en este caso las aguas que se vierten del proceso de este, en este caso de alguien que elabora cemento, alguien que elabora cerveza, papel o curtiembre. Entonces, va a haber hechos de que, digamos, en la minería también haya metales pesados, tal vez en sus vertimientos. Entonces, para ello, lo que uno debe hacer es este, ver cuál vamos a tratar en este caso. Entonces, usualmente para esto hay tecnologías, de acuerdo también a la cantidad de caudal, en este caso que está produciendo cada industria, y ver cuál es el tratamiento, de acuerdo a mi área también que tengo, y ver qué proceso le puedo a esto, qué tecnología podría aplicar. En cambio, para las aguas residuales domésticas se podría aplicar, ¿no?, de alguna manera, municipales. Pero ahora vamos a leer justamente, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Es el diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento de SUNASMA. Esto fue el año 2015, y actualmente se tiene una nueva publicación, ¿no?, que salió en junio del 2022, que justamente es el diagnóstico, ¿no?, de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de las empresas prestadoras, ¿no? Está muy interesante este texto, y les voy a dejar el link, ¿no?, para que lo tengan en la descripción del video, para que lo puedan leer, ¿no?, ustedes mismos. Bueno, entre sus conclusiones, algunas recomendaciones que tiene acá, por ejemplo, al que se refiere, ¿no?, a la infraestructura de las PETAR, el que dice, ¿no?, la mayoría de las empresas prestadoras no cuentan con la infraestructura de tratamiento de aguas residuales necesaria para cumplir con la normativa vigente, y la mayoría de las PETAR existentes tienen una tecnología insuficiente para funcionar, que se manifiesta en falta de tratamiento preliminar, especialmente de rejas y desarenadores, falta de medidores de caudal de afluente y afluente, falta de bypass en las unidades para el caso de que fallen o se efectúe el mantenimiento, la operación de PETAR observa fallas constructivas, la remoción de DBO y DQO, y bacterias insuficientes para alcanzar los límites máximos permisibles, existen algunas empresas prestadoras que tienen PETAR con tecnologías avanzadas, pero no cuentan con la capacidad financiera para cubrir los costos de operación y mantenimiento de dichas tecnologías. Entonces, este texto está muy interesante, y una parte, por ejemplo, nos recomienda, ¿no?, justamente, fomentar la cooperación de investigación entre universidades locales y PETAR, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, aprovechar el espíritu investigador de los estudiantes de carreras técnicas y de ciencias naturales en universidades cercanas de las PETAR para que investiguen soluciones prácticas, ¿no?, para problemas de las PETAR, en el marco de tesis u otros trabajos de investigación a desarrollar para sus estudios, por ejemplo, el análisis estadístico de resultados de monitoreo y proyecciones para el futuro sobre demanda y producciones, evaluaciones de opciones de ampliaciones, operación de plantas piloto, acompañamiento, monitoreo de programas de optimización de procesos, determinación de puntos de emisiones de olores y propuestas para su eliminación, ensayos comparativos de impacto de aplicación de aguas residuales de la PETAR para regadío de cultivos regionales y biosólidos para su fertilización. Entonces, acá tenemos algunas ideas, ¿no?, justamente para la investigación que nos da ese texto. Y también dentro de sus propuestas, muy interesantes, podemos leer, ¿no?, que realizar investigaciones a favor de la mejora y aplicación de tecnologías apropiadas y esquemas de reuso. Aquí dice, ¿no?, tomar experiencias exitosas de tratamiento y reuso para implementar proyectos o demostrativos de PETAR como referencia nacional para divulgación. Justamente, ¿no?, seleccionar algunas plantas de PETAR existentes en algunas regiones del Perú que sirvan como modelo exitoso, ¿no?, para algunos procesos y para reuso de bajo costo de inversión. Empezar desde ahí con el proceso de divulgación nacional y utilizarlas para el entrenamiento del personal. Aplicar tecnologías apropiadas para la infección de fluentes y lagunas sin aplicación de cloro. Difundir uso de humedales y lagunas de pulimento para las zonas climáticas en costas, sierras, celula y para tal fin. Acá nos habla justamente de los humedales. Investigar el tratamiento de fluentes y lagunas por luz ultravioleta, ¿no? Normar y fomentar la aplicación de otras tecnologías con dosificación de químicos. Y bueno, acá nos dice, evaluar el beneficio económico de las aguas residuales tratadas. Incorporar el uso de las energías renovables en la PETAR. Y las propuestas respecto a la mejora de la infraestructura, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, que se tiene incorporar en los criterios de previsión de inversiones un puntaje adicional para aceptar nuevas, ¿no? Dice, existen 164 localidades sin PETAR. Es poco probable que se encuentren financiados, o sea, que encuentren financiamiento de terceros para todas esas localidades. Entonces, justamente, no se habla de eso. Y aprobar un lineamiento de tecnologías preferibles para inversiones en PETAR nuevas. Entonces, criterios para considerar el estudio de factibilidad. Bueno, aquí nos da unos criterios. Y justamente acá en la parte que lo he subrayado dice, la evaluación del proyecto debe considerar una evaluación de valor actual de costos, inversión, operación y mantenimiento. Sobre todo el ciclo de las PETAR. Sin embargo, en todo caso, bueno, se debe preferir tecnologías naturales, lagunas, humedales, incluyendo las tecnologías de reactores USB, antes que sistemas de tratamiento de tecnologías avanzadas. ¿Y por qué esa recomendación, no? Usualmente por el costo, sobre todo, de mantenimiento, ¿no? Y operación, ya que muchas veces, o sea, no va a haber personal en algunas localidades, o en este caso técnicos que, en este caso, solamente para el tratamiento, ¿no? Y el mantenimiento de estas plantas que pueden, o de tecnologías avanzadas. Y para ello es preferible, ¿no? En este caso, las tecnologías de lagunas y humedales. Y tal vez hacer una mejora a estos, ¿no? Con algo que pueda este, ¿no? Con lo cual se pueda, la remoción sea mejor, ¿no? Y bueno, acá también nos dice, unos criterios muy interesantes. Establecer la concordancia de los ECAS y agua con la tecnología propiedad y presentar en los PETAR. Y las condiciones geográficas en el país. Definir ECA, agua de DBO y DQO para efluentes de lagunas. Entonces, nos da esta recomendación, ¿no? Y bueno, acá dice, incorporar en la norma OS090 las tecnologías de remoción de ciertos parámetros en los efluentes de PETAR de lagunas. La norma OS090 debe normar tecnologías de remoción de fósforos sólidos pendidos o eventualmente nitrógeno de efluentes de PETAR de lagunas. Entonces, esta recomendación justamente lo hace porque para la elaboración de expedientes técnicos, en este caso para financiados por el Estado, se utiliza, ¿no? Esta norma. Y bueno, aquí tenemos justamente el proceso de tratamiento. Ahí tenemos algunas del DBO, los sólidos de inspección, las bacterias, ¿no? Y acá pueden encontrar, ¿no? Esto es muy necesario leerlo. También para este, no les voy a dejar justamente acá un... Un este nombre que pueden encontrar en el CEASE, una planta de... El expediente técnico de una planta de tratamiento, ¿no? La cual tiene su resumen ejecutivo, su memoria descriptiva, sus cálculos sustentatorios, presupuesto metrado, especificaciones técnicas, manual de operación y mantenimiento, caracterización del agua residual, panel fotográfico, estudio de suelos, estudio de topográfico, factibilidad eléctrica, clasificación ambiental, actos y resoluciones, informe pericial y planos. Entonces, los planos están en editable, así que lo pueden revisar. La memoria descriptiva, lo pueden leer. Los cálculos sustentatorios. Ahí van a tener los presupuestos simetrados. También van a tener la caracterización de la agarración, ¿no? Justamente el monitoreo que se hace para determinar, ¿no? La tecnología, el estudio de suelos. Y la clasificación ambiental, ¿no? Justamente el instrumento de gestión ambiental acá, en donde se tramite en este caso, ¿no? En la dirección general de... En el DGA, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, ¿no? Pueden entrar. Y ahí está, ¿no? Justamente. Para, justamente, llenar esto, uno tiene que estar, ¿no? Habilitado y colegiado, ¿no? En este caso, tener su SIP de especialista ambiental, ¿no? Entonces, es necesario, en este caso, para eso, ¿no? Para, justamente, para hacer este instrumento de gestión ambiental, ¿no? Bueno, ahora... Eh... Continuando. También tenemos, ¿no? Las propuestas, en este caso... Yo no sé esto, ¿no? Al incorporar, justamente. Eh... En este caso, para la financiación, ¿no? De esas localidades. Y ahora también tenemos portales. En este caso, hay un aplicativo de SUNAS, de los ATMs, justamente, para ver el porcentaje. En este caso, es para tratamiento, ¿no? De su agua, de... En este caso, de consumo humano, ¿no? Porcentaje de organizaciones comunales que realizan el registro de cloro residual, ¿no? Entonces, esto lo hago más bien, ¿por qué? Para que lo puedan revisar, ¿no? Pero, lo que nos interesa, es esto, ¿no? La plataforma de información estadística, en la que les voy a dejar el link. Donde van a tener, por ejemplo, todavía este GeoSUNAS, donde todavía no se puede acceder a este mantenimiento. Donde se va a tener información de saneamiento, información georreferenciada, ¿no? Pero, actualmente, tenemos esto. Entonces, pueden entrar a este aplicativo, hacemos clic. Y, bueno, les va a ayudar a esto, ¿no? Se tiene una lista de registros de petards. Ahí está. Donde vamos a tener acá la localidad, el nombre del petard, el año de registro, el estado del petard, el caudal de diseño, el DBO de diseño, la carga orgánica disuelta, caudal de entrada. La disposición, la disposición de lodos, documentación, medidor de caudal afluente y tratamiento terciario, ¿no? Entonces, acá se tiene, podemos pasar al siguiente. Y podemos buscar, ¿no? Y también, acá se puede descargar en formato de Excel, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta información ya nos permite, ¿no? Dejamos esticar de alguna manera. Y, bueno, entonces, ahora, también tenemos ahí está, ¿no? El esquema de un petard, ¿no? Justamente, ahí está, para el tratamiento preliminar, pues, de una reja, criba, tamiz, desarenador, desengrasador, ¿no? De herramienta primario, tanque sedimentador, tanque inof, tanque séptico, tratamiento secundario, lagunas, lodos activados, filtros percoladores, rafa, tratamiento terciario, lagunas de pulimento, filtro de arena, desinfección, cloro, luz u avena, y tratamiento de lodos. Y, bueno, entonces, este es el esquema de un petard elaborado por el ZUNAS. Y, bueno, también tenemos acá, eh, datas, donde tenemos acceso al servicio de saneamiento, ¿no? En este caso, ¿cuántos tienen la cobertura de saneamiento de disposición sanitaria discretas? En este caso, puede haber por región, ¿no? Y por departamento, por provincia. Y también la infraestructura sanitaria. Tenemos normatividad, la cual les voy a dejar, ¿no? Justamente las dispositivas para que puedan revisar. En cada uno de ellos, ¿no? Y justamente, ¿no? La norma que justamente tenemos acá, para las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y acá también nos considera, ¿no? O sea, por ejemplo, en la norma que se considerará un horizonte de diseño de periodo entre 20 y 30 años, ¿no? El mismo que se dará debidamente justificado ante el organismo competente, ¿no? Y, bueno, acá están los siguientes parámetros, ¿no? Población de total y servida por el sistema, caudal medios de origen doméstico, caudales máximo y mínimo de horarios. Bueno, y todas las informaciones, ¿no? Ahora también hay un texto que utilizan bastante, ¿no? Algunos docentes para, para esto, ¿no? Digitar cursos de aguas residuales. ¿Cuál es esto, no? Parámetros de diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. La cual están justamente, por ejemplo, por ejemplo, para hacer en laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué reactivo se requiere para la colusión-proclusión? ¿El procedimiento te da? Entonces, está muy interesante. Entonces, les recomiendo, ¿no? Ahí está Sergio Martínez Delgadillo. Entonces, lo pueden descargar esto, buscarlo. Y ya van a tener. Y también tenemos un protocolo de monitoreo de la calidad de afluentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, ¿no? La metodología para, en este caso, en una PETAR, en este caso, ¿cómo será el monitoreo? Los puntos monitoreos serán dos. Dicen la entrada del PETAR y en la disposición de la salida del PETAR. Puede incorporarse un punto adicional entre los dispositivos de la salida del PETAR. En caso de que haga monitoreo de una PETAR, ¿no? Los parámetros, en este caso, de calidad, que se va a medir. La frecuencia de monitoreo que se debería tener, ¿no? Y acá también, en la red, hay bastante información. Eso sí es muy razonable. Acá del doctor agua, acá se tiene, ¿no? Justamente, bastante información que pueden verlo a través de Facebook. Y, bueno, está muy interesante la cual pueden verlo, ¿no? En la red. Acá tenemos, como habíamos visto, ¿no? Algunos, este. Para la remoción, ¿no? Justamente, ahí están las etapas comunes, ¿no? Al tratamiento de aguas residuales, como ya habíamos visto. Y, bueno, acá está, justamente, ¿no? Para la remoción, ¿no? Los límites máximos permisibles para el fluente de PETAR, también los voy a dejar aquí. Y también para las diferentes industrias, ¿no? Como habíamos visto, acá sí más bien se puede aplicar diferentes, ¿no? De acuerdo, también, al presupuesto que se tenga y para el mantenimiento, ¿no? Los pretratamientos que se tienen, pretratamiento primario, secundario, pretratamiento tercero y avanzado. Los parámetros tradicionales en un afluente, aquí que se tiene. Y también en minería es diferente, ¿no? El tratamiento de aguas residuales. Por eso, este es un curso muy amplio y recomendable, ¿no? Que lo lleven, así, a gran escala. Bueno, como había mencionado, se pueden volver especialistas, ¿no? En este caso, en residuos sólidos, especialista, tal vez, en seguridad y salud, especialista en tratamiento de aguas residuales o elaboración, ¿no? En este caso, de proyectos y así, ¿no? Por ejemplo, acá, muy interesante, acá está justamente el link donde les dejo que habla el doctor Agua. Los métodos para eliminar metales, ¿no? Elevar, elevando el pH, la oxidación y la precipitación con sulfuro, ¿no? Acá nos dice que el metal más difícil de precipitar es el manganeso. Y, bueno, elevando el pH. La oxidación del pH alrededor de 8, aplicar un oxidante, ozono, aire, pero óxido después de usar la colisión para precipitar, ¿no? Y como detalle, tal vez, es que en el este, ¿no? En las muestras de agua que se tiene, por ejemplo, en julio acá, de los... Este es el metal, ¿no? Que a veces sobrepasa, en este caso, ¿no? Y precipitarlo sería, como acá mencionas, uno de los más difíciles, ¿no? Ah, y otro detalle también es que pueden descargar, ¿no? De bibliocat. Bastante información, en este caso, en este caso de plantas, por ejemplo, que ahí tenemos un diseño de humedad, la cual les voy a dejar en el link. Y pueden verificar, ¿no? En este caso de esta humedad, las características, ¿no? De diseño, como se ha elaborado, ¿no? La distancia, ¿no? Que se ha colocado, como... O todos los componentes que requieran, ¿no? Y, bueno, las tesis también. Entonces, acá tenemos algunas tesis, por ejemplo, que se tiene la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el reactor anerobio de flujo ascendente con filtros percoladores en la localidad del laberinto Madre de Dios, ¿no? Y esto lo ha elaborado un ingeniero civil, ¿no? Acá, para adoptar el título de ingeniero civil. Y también tenemos resultados de gráficos de diseño, ¿no? Justamente elaborados con el software Petard diseño, ¿no? Y también tenemos acá tratamiento de sedimentación de la turbidez con cal en las aguas residuales de los reglados mineros en la unidad operativa Minero Santiago, donde ya también han elaborado un ingeniero de minas. Entonces, de diferentes cargos, ¿no? Acá, de ingeniería agrícola o de... o para grados, ¿no? De doctor. Se han elaborado diferentes tipos de... de tesis relacionadas a este tema, ¿no? De las aguas residuales. Acá se tiene el compostaje y el digestión de presupuestos de cámara. Y acá tenemos más tesis, ¿no? Aplicación de métodos de electrocubulación de aguas residuales mataderas municipales. Como hemos visto, aquí más bien se puede aplicar, ya que es diferente, ¿no? El tipo de... el tipo de... agua residual, ¿no? Acá en este caso es un matadero y contiene otro tipo de... este, ¿no? componentes. Y como se ha hablado, la perspectiva de cada profesional un poco es... un poco más a su carrera, ¿no? Al cual, por acá tengo un link muy interesante. Acá, los criterios de selección de plantas de tratamientos de aguas residuales están en YouTube. Donde les va a hablar, ¿no? Más o menos desde la perspectiva, por ejemplo, de un ingeniero civil, ¿no? La perspectiva es de un ingeniero químico, la perspectiva es de un ingeniero... ambiental es diferente en cada uno. Y cada uno lo ve desde una perspectiva, ¿no? Pero todos siempre queremos, justamente, la... en este caso, algo que de alguna manera pueda mitigar, ¿no? Justamente los impactos que... que dan justamente las aguas residuales, ¿no? Ya que no se puede remover el 100%, pero sí podemos hacer una gran mayor guía, ¿no? Y en este caso, con algunos productos, ¿no? Y hay artículos que ustedes pueden leer también acá. Tratamiento de agroindustrias que se tiene aquí. Entonces, toda esta información creo que es muy interesante, es mucho por aprender, pero las herramientas que tenemos, por ejemplo, como esto ya nos da una orientación, ¿no? Las tesis, o simplemente verlo, ¿no? por cualquier medio audiovisual, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar y compartir. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!